¡Sí! ¿Dónde has estado? Ya acabo de la reunión. Los papás no nacen ahora. Lo siento, me tomo un... Hola, ¿qué es? Hola, casa. Tengo que ser cuidadosa. A mí me tomo prestado a los canelados. ¿Qué van a hacer? ¿Quieres el incienso? ¿Para qué necesitas el incienso? ¡Genial! ¿Qué es todo eso? ¡No, no, chicos! ¡No, no, chicos! ¡No, chicos! ¡No, chicos! ¿Por qué? ¿Qué te conocías? Ah, no es buena idea. ¿Por qué? ¡Qué más de aquí! ¡No, chicos! ¡No, chicos! ¡Ah! 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 No, no. No, no. No, no. No, no. No, no.